El hijo de Bigfoot es un film de animación que relata la historia de Adam, un joven que busca a su padre desaparecido y que pronto descubrirá el gran secreto que se oculta tras su desaparición y que cambiará su vida para siempre. Adam es un extraño chico de 13 años que se embarca en una audaz y épica búsqueda para descubrir el misterio que se esconde tras su padre, desaparecido hace tiempo. Rápidamente descubre que su padre no es ni más ni menos que legendariamente conocido como Bigfoot, quien se había escondido en el bosque hace años para proteger a su familia y a sí mismo de Her Company, una gran corporación científica ansiosa por realizar experimentos con su especial ADN. Cuando padre e hijo empiezan a compensar el tiempo perdido, Adam se da cuenta de que él también está dotado con superpoderes que jamás hubiese imaginado. Pero lo que no sabe es que Her Company está pisándole los talones gracias a las huellas que Adam ha ido dejando. La película llegará a las salas de cine el próximo 2 de marzo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video